Imagínate mudarte a un nuevo apartamento y que en tu primer día te sientas como en casa. Bienvenido a Jasmine at Tamarack. Ubicado en el encantador vecindario de Tamarack, estarás a solo 10 minutos del Turnpike y 595, y a solo 5 minutos de Sawgrass. Disfruta de exuberantes jardines mientras te relajas en una de nuestras dos piscinas tropicales con gazebos y spa para tu última relajación. Mantente en forma y aprovechate de nuestro innovador gimnasio. La nueva y remodelada Casa Club con nuestro innovador salón de cine te mantendrá entretenido por horas. Disfruta del sol de Florida en nuestra cancha de voleibol o simplemente de la compañía de tus amigos en nuestra área de picnic. En Jasmine at Tamarack encontrarás residencias diseñadas con tu comunidad en mente. Escoge uno de nuestros espaciosos y enormes planos con toques de elegancia que te harán sentir como en casa. Hermosas vistas de tu balcón o patio, techos de doble altura y closets de estilo walking son algunas de nuestras amenidades que brindarán sofisticación a tu nuevo hogar. Conexiones para lavar y secar, cable listo y conexión para internet en cada piso también están disponibles. Has estado buscando un pequeño paraíso para llamar hogar. En Jasmine at Tamarack lo encontraste.